6.17, a todos nuestros nuevos oyentes un agradecimiento especial por darnos la oportunidad de acompañarnos en las mañanas aquí en la FM. 6.18, saludamos a esta hora al alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el doctor Emilio Archila. Doctor Archila, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, feliz día para todos. Feliz día, doctor Archila. Pregunta, ¿ya están listas las curules? Es decir, ya con lo discutido en el Congreso en las últimas horas, ¿ya hay 16 nuevas curules en el Congreso? Sí, quiero. Gracias, Luis Carlos. La secuencia de esto es la siguiente. En los acuerdos se previeron esas curules, eso implicaba una modificación de la Constitución colombiana. Ese proyecto de acuerdo legislativo lo remitió el anterior gobierno al Congreso. Ahí se dio el debate y lo que sucedió es que al final la mesa directiva consideró que no se habían dado las mayorías que se necesitaban en su momento. Como consecuencia de eso, la mesa directiva tomó la decisión de no remitir la decisión al presidente para que el presidente la enviara como se necesita a la Corte Constitucional para su control constitucional y luego adoptarse como norma constitucional. Esa decisión de la mesa directiva fue demandada por en su momento ministro Rivera ante el Consejo de Estado y en paralelo el senador Roy Barreras presentó una tutela. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado se pronunciaron señalando que las curules habían sido adecuadamente adoptadas. Una diferencia de fondo es que la Corte Constitucional ordena que al momento de ensamblarse la decisión se tenga en cuenta que debe ser por dos periodos. Eso es el periodo que empieza en el 22 y el periodo que inicia en el 26. Ayer tuvimos una audiencia y esa audiencia era convocada por el Congreso previo a que ellos remitan esa decisión al presidente. Doctor Emilio Archila, muy buenos días. ¿Cuándo se van a hacer estas elecciones? ¿Quiénes pueden aspirar? ¿Quiénes pueden votar? Gracias. En este momento lo que sigue es que el Congreso ensamble, como dijo la Corte Constitucional, su decisión, y la Corte Constitucional haida esta instrucción. Y la razón por la que era relevante que tomara esa decisión es porque en el acto constitucional original se preveía que eran en las elecciones del 18 y el 22. Entonces el texto dice 18 y el 22 y la Corte Constitucional señaló que lo que corresponde es que sean dos periodos y por eso la Corte ordenó que fueran en el 22 y en el 26. Doctor Archila, los saluda Juan Lozano, buenos días. Ya a los victimarios les dieron las curules. Ahí están con sus curules regaladas en el Congreso de la República. ¿Cómo asegurar que estas curules no sean para los victimarios, sino para verdaderas víctimas de las FARC? Gracias, Juan. Muy buenos días. Felicidad de volver a tener la Corte Constitucional. Ahí hay varios temas. Primero, están las zonas en donde se escogieron. Esos 120 municipios corresponden casi todos con municipios en los que tenemos planes de desarrollo con enfoque territorial. De los nueve millones de víctimas en esos municipios tenemos la tercera parte, estamos redondeando. Eso quiere decir, Juan, que uno de cada dos personas en estas regiones es una víctima. Adicionalmente a eso, pues, están previstas ya restricciones en cuanto a los sitios en donde van a estar localizadas las mesas, la manera como se deben hacer las vocaciones, como se deben hacer las inscripciones. Y, naturalmente, pues, esa que usted menciona es una realidad respecto de la cual tanto las autoridades electorales como el gobierno tendremos en cuenta al momento de reglamentar lo que falta. Doctor Archila, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿El gobierno va a promulgar la creación de estas curules, aunque no esté muy de acuerdo todavía con la creación de las mismas? Es decir, ¿lo hace porque le toca? Bueno, toda la política que hemos implementado estos tres años es una política absolutamente de protección, de acompañamiento, de fortalecimiento de todo lo que corresponde con la reparación de las víctimas. Nosotros acudimos al Congreso, estuvimos con el mensaje de urgencia para extender esta ley, la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras fueron reestructuradas. Tenemos un nivel de reparaciones que suma en estos tres años posiblemente lo que se había hecho unos nueve años anteriores. Tenemos dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial un pilar completo para reconciliación. Fortalecer las víctimas ha sido una política completa del presidente. Consejero Emilio Archila, le habla Darcy Quinn. Mire, como hay tantas dudas y tanto, digamos, también miedo de que estas curules no sean o no terminen en manos de las víctimas, como debe ser y como es el espíritu de esta norma, ¿se va a hacer algún tipo de investigación especial, de repaso de las hojas de vida de quien se postule o de quien salga elegido para, en efecto, determinar que sí está representando a un grupo de víctimas y si se descubre que no, podría, digamos, quitárseles a curul o sacarlo de esa elección? ¿Se dañó la comunicación? Sí, la comunicación, ¿aló? ¿Sí? ¿Doctor Archila? Parece que lo perdimos. Sí, parece que perdimos al doctor Archila. Esta conversación es muy importante, es muy importante por el significado que tiene. Yo todavía no sé, don Juan, si el gobierno se le puede atravesar a esto. Es decir, queda solamente sanción presidencial. El presidente no se va a meter en este problema de no firmarlo. Yo veo, Luis Carlos, por lo que nos dice el doctor Archila, una determinación de cumplir con lo que dice la Corte y ya habiendo resuelto el problema que había al interior del Congreso. Lo que creo, por lo que nos acaba de decir el doctor Archila, es que van a tomar todas las medidas para asegurar que el propósito de esas curules se cumplan y es que las víctimas de las FARC estén representadas en el Congreso de la República. Yo no veo al gobierno bajándose de esto, pero sí veo al gobierno tratando de afinar la puntería para que no se cuelen quienes no deben ser en esas curules. Doctor Archila, ¿lo tenemos aquí en línea? Sí, señor, aquí estoy. Lo habíamos perdido por tan solo algunos instantes. Don Santiago, ¿tiene pregunta? Pero Luis Carlos, digamos es un poco para que nos contara cuál es el filtro que le van a hacer a todos esos candidatos para asegurarse que no lleguen los que no son. Cierto. Perdón, Darcy, si es. Muchas gracias. Efectivamente, ambos tanto en el acto legislativo ya están previstas unas condiciones que son especiales tanto para quienes pueden ser elegidos como para quienes deben estar en el proceso de votaciones. y mencionaba que, afortunadamente, lo mismo que en tantos otros temas de esta implementación de la que el presidente ha estado tan comprometido, esto nos une a todos. Aquí no hay ninguna, en mi opinión, en la visión, en la que yo he oído, ninguna diferencia de criterios. Todo lo que queremos es que esas curules vayan para las víctimas. Doctor Archila, ahora sí le pregunto a Santiago Ángel, las curules para los victimarios, para los miembros de las FARC, son por dos periodos sin votación y a partir de que se cumplan esos dos periodos entonces tendrán ellos que definir sus votaciones para poder acceder a las curules. Las víctimas también van a tener dos periodos hasta el 2030, pero no hay de alguna forma un desbalance ahí porque las FARC obviamente ya van a llegar con una capacidad electoral mucho más fortalecida para hacerse con esas curules en desbalance con las de las víctimas. Uno de los aspectos que invisiblemente ha ido avanzando durante estos tres años es el fortalecimiento de la capacidad de representación de las víctimas. Las mesas de las víctimas, hay mesas distritales, hay mesas departamentales, hay una mesa nacional, yo estuve con ellos la semana pasada. Ese nivel de liderazgo es un nivel de liderazgo y de cohesión muy significativo. Entonces, yo obviamente los tiempos en que las cosas han ocurrido son los tiempos, pero yo creo que la vocería de las víctimas está en muy buenas manos. A ustedes, muchísimas gracias por el interés.